Muchas personas al verlo piensan que es el resultado de una mezcla entre razas, pero en realidad se trata de una variante del pastor alemán común. Su pelaje es la característica más resaltante y se debe a un gen recesivo. Todo esto te lo explicaremos en 9 datos que debes saber sobre el pastor alemán negro. Número 9. Gen recesivo. En acción. Seguramente te preguntarás cómo surge este llamativo pastor. Por ello, para darte la respuesta debemos hablar de herencia genética. Resulta que estos ejemplares son posibles debido a la aparición del gen recesivo, el cual para observarse en el fenotipo tiene que reunir dos copias del mismo. Es decir, que para que salga un ejemplar de pastor alemán negro, es necesario que ambos progenitores, tanto el padre como la madre, sean portadores del gen recesivo del color negro. No obstante, existe la probabilidad de que si el perro no es completamente negro, igual sea portador del gen, por lo que podría dar cachorros de pastor alemán negro. Número 8. Un perro relativamente nuevo. Tanto el pastor alemán negro como el común son ejemplares considerados relativamente nuevos, ya que sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, en 1899 exactamente. Un capitán del ejército alemán consideró de la raza, sus personalidades y características, lo que lo hicieron los candidatos perfectos para ser como guardianes y peros pastores en las zonas montañosas de Alemania. Pasado los años, la raza se oficializó y su uso se extendió durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fueron las mascotas del ejército alemán y de los policías. Número 7. Un poco más grande que el pastor común. Al hablar de su apariencia en líneas generales, sigue el canon típico de su raza, pero hay que destacar que suelen ser ligeramente más grandes que el pastor alemán común. Los machos rondan los 65 centímetros y las hembras los 60. Es un canino musculoso, alargado y de gran firmeza en la espalda. Puede pesar entre los 25 y 47 kilogramos. Los machos son más pesados y más grandes. Su cabeza tiene forma de cuña con unos ojos almendrados de tamaño mediano y unas orejas erectas, puntiagudas, siempre hacia adelante. Número 6. Pelaje corto o largo. Como ya lo sabes, este peludo tiene el color negro uniforme, el cual se mantiene brillante, pero otro dato resaltante es que puede haber ejemplares con el pelaje corto o largo. Aunque este último es poco común, cuando el manto es largo, mide alrededor de 60 centímetros y destaca por ser suave y sedoso, requiere un cepillado dos veces por semana para mantenerse brillante. Número 5. Una personalidad estupenda. A pesar de su imponente y hasta temeroso aspecto físico, en realidad el pastor alemán negro es un canino que no suele ser agresivo. Aunque con los desconocidos sí es capaz de presentar recelo. Una vez que se familiariza, es bastante cariñoso y amigable. Tiene un gran sentido de lealtad, es equilibrado y siempre está alerta. Por ello es un excelente guardián y también destaca a la hora de cuidar personas con discapacidad. Igualmente con los niños se lleva muy bien. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomienda a más personas y podamos crecer y seguir creando contenido. Y por si no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros videos nuevos. Número 4. Necesita ejercicio constante. Como todo pastor alemán es un perro bastante activo. Por esta razón se les debe otorgar paseos diarios y dejarlos correr con libertad. Por lo que se recomienda llevarlos a una playa o montaña. No es un canino que puede estar todo el día encerrado en casa o en un apartamento. Número 5. Necesita ejercitar sus patas y descargar energía, pues su naturaleza es el trabajo y la actividad. De no ser así, una vida sedentaria ocasionaría en el comportamiento destructivo, como destrozar cosas o ladrar sin razón. Número 3. Alimentación e higiene. Mientras es un cachorro necesita comer un alimento específico para cachorros. Luego cuando ya cumple el año, deberá sustituirlo por un alimento para adultos, que cubra todas sus necesidades nutricionales. Lo más recomendable es que coma dos veces al día. Cuando ya haya madurado, su primer baño debería posponerse hasta que tenga los tres meses de vida. A partir de allí, solo tendría que hacerse una vez al mes o cuando ya esté muy sucio. Número 2. Vive entre 10 y 13 años. La raza pastora alemán es una de las que presenta más problemas genéticos debido a la cría irresponsable. Como consecuencia, este canino es propenso a padecer moquillo, displasia de codo, dermatitis o glaucoma. También como toda raza grande puede sufrir displasia de cadera. Por ello, las visitas al veterinario no pueden faltar. Y cuando es cachorro, es común que le hagan un examen de rayos X en las caderas para descartar el mal encaje de los huesos. Y número 1. Socialización. Desde temprana edad, el pastor alemán negro requiere de una socialización temprana para que se adapte más fácil a las personas, lugares y sonidos. Al mismo tiempo, hay que enseñarle cómo se comportará en cualquier tipo de situación con la intención de que mantenga dichas conductas por el resto de su vida. No será un trabajo difícil porque es un canino muy inteligente y obediente. Sin embargo, no se debe pasar por alto su educación. Recuerda que es un animal grande y fuerte, por lo que resulta fundamental enseñarle a comportarse. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Te esperamos en el próximo video.